¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy les traigo un video sobre la película, sobre este 20 aniversario de esta película que nos dejó bastante extrañecidos al ver el tráiler más extenso, ya que nos enseñaron varios personajes que nunca habíamos visto, como es el caso de Soji, Lucario, Makoto, Piplot, Pongi, Cross, Incineroar, obviamente Mare Shadow y Ho-Oh. ¿Qué es esto de este mame? Bueno, el día que salió el tráiler nos dejaron, me dejaron a mí extrañecido, hice un video donde al final de cuentas era mitad fanboy, mitad hater, por parte de los productores, me molestó un poco ver cómo están desarrollando o cómo se estaba desarrollando el tráiler. Sin embargo, pocos días después salió una filtración sobre lo que viene siendo la revista de Koro Koro y el manga de la película, donde los expertos dicen que bueno, si la película es fiel al manga, pues estaríamos viendo algo bastante interesante, más de lo que ya pinta. Así que nada, primero vamos a hablar sobre esta pequeña sinopsis donde Satoshi se promete con Pikachu que van a hacerse fuertes y que algún día agarrando el al arco iris volverían a encontrarse juntos con el Pokémon legendario llamado Ho-Oh. Así que ellos empiezan a hacer su aventura para convertirse en el mejor maestro Pokémon. Hablamos obviamente de Satoshi y de Pikachu y en el camino se encuentran con los entrenadores Makoto y Soji y escuchan una leyenda acerca de Ho-Oh. Aquellos que guiados por el al arco iris conocieran al Ho-Oh, se volverán los héroes de arco iris. Ash y los otros terminan siendo guiados por Marshadow, un misterioso Pokémon que se ocultaba en la sombra de Ash sin que nadie se diera cuenta. Se dirigen hacia el monte Tenzi donde vive Ho-Oh, pero un poderoso oponente apareció ante ellos. Así que nos hacen la pregunta si logrará el dúo reencontrarse con Ho-Oh. Obviamente salió una imagen después de esto, una imagen donde aparte de ver a Charizard vemos a Likanro Forma Noche. Un poquito más de suspenso, un poquito más de sabor para esta película que nos hace pensar en qué plano se va a mover. Y gracias al manga podemos decidir si vamos a ver una historia nueva o vamos a ver una historia que se centralice en lo que podría ser después de Alola. Y es que en el manga nos dicen que Satoshi ya está contra Kamo o Kamo, no sé cómo se diga. O sea, el Pokémon dragón final de Alola, el dragón es Kamo y no sé cuánto más este Pokémon es K-O-M-M-O y al final creo que es otra O. Ya sabrán de Kamo se está viendo, de hecho lo voy a poner en la imagen de él. Disculpen, no sé cómo se pronuncia. Nos dicen que está peleando contra él, eso quiere decir que ya está a punto de terminar lo que viene siendo el recorrido insular o ya estará a punto. Y discúlpenme que les hago un pequeño parón, pero es que vean esta imagen, ahorita van a ver la cinemática y digan ustedes a qué les recuerda. Yo les voy a decir a mí a lo que me recuerda viendo la cinemática en este momento. Me recuerda al gimnasio de Kalos, de la región, bueno de la región de Kalos obviamente del líder del gimnasio del lugar, de la Verde, de Valerie. Este personaje de quinto, creo que quinta medalla de XY temporada, creo que fue la segunda, obviamente tuvo que ser la segunda, pero no sé. Si ustedes saben de qué posible gimnasio puede ser, déjenmelo aquí en los comentarios. No sé si sea de diamante y perra, ahorita no me acuerdo de muchos, pero solamente déjenme en los comentarios, por favor. Nos dicen que Satoshi le dice a Pikachu, vamos a ponernos así, que tienen que demostrar para qué fueron y el por qué están luchando, ¿vale? O sea, es por qué estamos aquí, vamos a demostrar que somos fuertes y todo ese fume que siempre se avienta nuestro protagonista. Nos dicen que Satoshi de repente se pone a recordar sus inicios, su viaje inicial, cómo llegó tarde al laboratorio, cómo su mamá lo levanta y todo ese mami, que vivimos al inicio de esta bonita historia. Aquí nos dicen el por qué estar recordando. Se ve, yo más o menos me acuerdo que se ve una escena como, creo que recibe un ataque, no sé si se desmayará o simplemente recuerda de esta pequeña promesa que nos dicen. Y es que cosa curiosa, y aquí es donde podemos decir que posiblemente sea esta película después de Alola, porque Mar Shadow aparece sin que ellos se den cuenta, aparece en la sombra de Ash. ¿Por qué no decir que cuando estaba en algún momento en Alola, Mar Shadow se dio cuenta que él estaba ahí y pues se unió a su sombra y lo acompañó a canto? Hay muchos fumes, para mí en lo personal creo que es eso, creo que es una historia después de Alola, después del recorrido insular. No quiero decir que vaya a ser así, pero en este momento a mí me lo plantan como que lo que vamos a ver al principio es un simple flashback y que lo que estamos viendo ya es algo después y que esa gorra precisamente no es la de Alola porque se la regaló alguien en Alola. ¿Por qué no? No sé quién, no podemos decir, ay, se la regaló, ¿cómo se llama? Lily, Lulu, Kiawe, y qué... No, o sea, vamos a dejarlo con un pequeño misterio que posiblemente nos deje algo extrañecido. Y es que lo peor de todo, estas imágenes que aparecen, aparece un Charizard y no sabemos si es el de Bungie o el de Satoshi, si es que Bungie llega a tener un Charizard que supongamos que es Red y que es el Charizard de hace mucho tiempo y todo este fume, o es el de Satoshi. Si es el de Satoshi, bueno, pues, les podríamos decir que ya no es el inicio de Kanto, estamos de acuerdo. Al menos, disculpen, al menos de que se meten un fume muy, muy cabrón y que ninguna línea del tiempo, o bueno, que las películas, o sea, que sea una historia completamente nueva con un inicio completamente diferente a lo que ya sabemos de hace 20 años, que, disculpenme, para hacer un 20 aniversario, que no que hagas una nueva historia, sino que hagas lo que se te hinchen tus huevitos y hagas lo que quieras con los planos argumentales que existen, bueno, pues entonces vamos a ver una película muy bonita, pero que no tiene nada que ver con un 20 aniversario. Si me la plantas con que es un Satoshi de pasado y no sé qué, posiblemente veamos una historia que se asemeje a una línea temporal donde hay un 20 aniversario. Ahora sí que me la plantas y me la fumas como una historia después de Alola, después de todo lo que vivió en esa región y todo el mame, bueno, pues sería un 20 aniversario muy coqueto. Pero en fin, vatos, no sé qué más decir. Nuevos personajes, un claro homenaje a Sino, o sea, un claro homenaje a las dimensiones y a todo ese mame que se manejó en Sino, que bueno, o sea, si quieres promocionar tu juego, me gusta, pero creo que para un 20 aniversario eso lo pudiste haber hecho en la película pasada, en la antepasada y te dedicaste a las mega evoluciones. Yo creo que en el 20 aniversario tú hubieras dedicado a Satoshi, no me hubiera molestado ver una historia, un reinicio, un inicio verdadero de una nueva aventura, pero que me marques todo esto sí se me hace un poco extraño y un poco feo para mí. Nada más. Pero vámonos con otro Fume, con ese Charizard que aparece, que será el de Bungie o el de Satoshi. Si es el de Satoshi, bueno, estamos diciendo que Satoshi ya pasó canto, no podemos decir que es otra cosa. ¿Qué tal si Mega evoluciona? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Podría ser. Ese Charizard es la clave, para mí es la clave. Está del bando de Satoshi, puede ser el de Bungie y hacernos referencia a que es ese Red, que es un Red, que realmente es Red y que sí existió en el plano argumental, así como Satoshi puede existir en el plano de los juegos, ya que recuerden que el nombre de Satoshi se registró para Pokémon y por qué no decir, vamos a aventarnos un Fume para el juego, que Satoshi va a ser el protagonista o uno de los que puedes escoger para el remake de Diamante y Perla o por qué no para Pokémon Star y que los espacios esos que supuestamente son cuatro espacios para construir casas y no sé cuánto más me hay en el juego de Sol y Luna, pues sean a referencia a los gimnasios o a donde están los, no sé, cómo se tenga que desarrollar el juego, pero que Satoshi sea el protagonista y que tanto Red esté de una forma un poco inversa en el anime como Satoshi esté un poco en el juego, recordemos, no soy conocedor, pero he visto muchos, muchos videos de estos donde Satoshi es mencionado en algunos juegos, donde hay un Pikachu que no sé qué y que hay un vato que se enfrentó contra un tal Satoshi o contra un tal Ash, cosas por el estilo, bueno, por qué no vamos a suponer que en esta temporada y en estos nuevos juegos veamos tanto un Red en el anime como un Satoshi de protagonista en un juego donde por fin se haga campeón gracias a nuestra ayuda y que por fin le den ese pequeño gran logro a nuestro protagonista en el anime. Así que nada, vatos, yo los dejo, espero que no les haya aburrido, que les haya entretenido, que les hayan gustado los fumes y como siempre, lo único que les pido es que dejen en los comentarios qué les pareció esta película, qué les va a parecer esta película, está muy a las expectativas de ustedes, creen que es algo bueno que estén haciendo todo este desmadre argumental de temporadas porque son Cino, Canto, obviamente, y Alola. ¿Qué desmadre están haciendo ahí? ¿Creen que sea un poco absurdo que estén promocionando los juegos de Diamante y Perla en el 20 aniversario del anime cuando en el juego no lo han hecho y los que me digan es que en el juego se veía la película, sí, pero esa película está dedicada para el juego. Así que ojo, hay que ver esos mensajes subliminales que están muy locos, así que nada, vatos, yo los dejo, espero que les haya gustado, y como siempre, aquí en los comentarios espero todas sus opiniones, así que nada, un saludo y adiós.